Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un delicioso helado para esos veranillos de San Juan y para el IVA que se nos viene digamos, entonces para que la economía de nosotros sea un poco más rentable, por decirlo así y no tengamos que estar gastando plata en los helados de la Dos Pinos que por la nuca nos pegan, entonces yo les voy a traer una receta de cómo hacer helados cremosos para que ustedes degusten en esos veranillos de San Juan que tenemos a veces bueno, y para poder hacer esta deliciosa receta vamos a ocupar una mermelada una jalea o como quieran llamarle una leche condensada y dos latas de leche evaporada tienen que estar refrigeradas previamente congeladas y así ya teniendo los ingredientes vamos a separarlos, estos dos, la leche condensada junto con la mermelada vamos a dejarlos aparte lo primero lo que vamos a trabajar es con las con las leches evaporadas muy importante el bol que lleva aquí para batir y las leches evaporadas así como el instrumento para batir tienen que estar previamente refrigerados bueno, vamos a proceder a abrir las latas ocupamos obviamente un abridor de latas y procedemos a abrirlas recuerden que tienen que estar refrigeradas congeladas prácticamente al ya tener abiertas las latas procedemos a armar este armatoste esta batidora si no tienen una de estas puede ser con cualquiera no tiene que ser una con parecida a esta ni nada por el estilo y si no tuvieran lo pudieran hacer manualmente pero les va a costar y van a durar una eternidad haciéndolo entonces es mejor conseguirse una de estas chunches yo a veces digo que hay que materializar los salarios y a veces comprándose utensilios de este tipo son como lo materializamos bueno y ahora procedemos a batirlo esperamos eso tiene que batirse por lo menos durante 15 minutos esperamos a que se haga un punto de nieve eso va a durar bastante unos 15 minutos a 20 minutos entonces procedemos a ingresar en la licuadora lo que es la leche condensada abrimos lo que es la mermelada, la jalea o como quieran llamarle y se la echamos mientras eso está en proceso de elaboración vemos como está quedando la crema ahora digamos esta es la base del helado lo pueden apreciar vean el montón que salió es prácticamente un galón de helados que nos sale por alrededor de unos 3000 colones lo ponemos a refrigerar en el congelador para que se mantenga siempre frío esto es muy importante que lo hagamos ya que a la hora de congelarlo vas a soltar como cristalitos de agua y eso lo vamos a tener que volver a batir durante un proceso 3 veces dejamos reposar 15 minutos sacamos, volvemos a batir para que esos cristalitos que se crean se mezclen bueno, entonces lo que es la mermelada y la leche condensada la echamos en un tarro diferente bueno, ya después de esperar estos minutos sacamos otra vez el bol con la mezcla de la leche evaporada igual tiene que estar todo frío recuerden eso eso es muy importante para que se haga bien cremoso lo dejamos ahí batiendo si gustamos ya podemos ir echando la mezcla bueno, ahora lo detenemos y volvemos a refrigerar otra vez así es como se hace en los helados hágalos usted mismo no le compre a la dos pinos